Muchas gracias. Tres anuncios claves son esperados esta semana, indicando que la economía de Estados Unidos sigue asediada por el choque pandémico que comenzó en marzo. La creación de 7,5 millones de nuevos empleos en mayo y junio generó una expectativa de vigorosa recuperación. Sin embargo, en julio, el número de solicitudes de seguro de desempleo aumentó de nuevo ante la imposición en estados del sur y del oeste de nuevas restricciones de actividades de entretenimiento y hospitalidad para lidiar con erupciones en la propagación del virus. El miércoles, la Reserva Federal concluirá dos días de reuniones y la expectativa es que mantendrá la tasa de interés cercana a cero y anunciará la continuación de varios programas de asistencia financiera iniciados ante la emergencia sanitaria. Estos incluyen créditos de un día, acuerdos de canje y de recompra, compras de activos respaldados por hipotecas y apoyo a varios mercados de crédito mediante compras de bonos corporativos, préstamos a pequeñas empresas y compras de deuda estatal y municipal. El jueves, el Departamento de Comercio divulgará las cifras de crecimiento económico del segundo trimestre y la expectativa es que revelarán la contracción más profunda jamás registrada. Por ejemplo, la última estimación de crecimiento económico real para el segundo trimestre por el modelo GDP Now del Banco de la Reserva Federal de Atlanta proyecta una caída de 34,3%. Por último, la expectativa es que este cúmulo de señales alarmantes contribuirá a persuadir al Congreso y la Casa Blanca que lleguen a un acuerdo hacia el fin de la semana sobre un nuevo paquete de rescate, autorizando la continuación de medidas en apoyo de los hogares, los desempleados y las empresas pequeñas y grandes.